y me da sumo gozo de estar aquí presentando conjuntamente con mi compañera Jennifer, amén, para representar al Departamento de Jóvenes a Día Norte, amén. Y pues, voy a dar el recorte. Dice así, Asociación Juvenil Evangélica del Tabor, la JET, este es el informe del Departamento de Jóvenes, Aria Norte, año 2023. Al reverendo Héctor Pacheco Pagán, obispo general, y al reverendo Ramón Luis de Jesús, supervisor y a la Junta Ejecutiva y Asamblea en general. Por la gracia de Dios, fuimos electas líderes de los jóvenes, Aria Norte, el día 3 de diciembre de 2022, en nuestra pasada asamblea. Nos dimos a la tarea de planificar las actividades programadas para el año 2023. Planificamos que durante el maratón misionero, tener diferentes deportes, como el voleibol, el fútbol americano, y dinámicas para confraternizar entre los jóvenes del norte y sur. Tuvimos una buena participación de los jóvenes durante esta actividad, en la cual se conocieron entre los jóvenes, y se gozaron grandemente las actividades. Se les dieron a los jóvenes un pequeño regalo, un donativo de mi parte, y de compañera, después de culminar la actividad, para animarlos a continuar en el Señor. Amén. El viernes 28 de julio de 2023, tuvimos nuestra primera actividad como una noche de adoración en la iglesia Ríos de Aguaviva, en el pueblo de Williston, bajo el tema, Creados para Adorar, con la base del versículo bíblico en Salmos 48, 13. Hubo participación de varias iglesias, y los jóvenes tuvieron la oportunidad de traer su talento al Señor, con cánticos, alabanzas, danzas, instrumentos, dinámicas, y una reflexión. Los jóvenes fueron ministrados por el Señor, y cinco jóvenes aceptaron Jesucristo como su Salvador. Amén. Amén. Bueno, Jesús, porque sí, amén. Hubo una colección de ofrendas en esa noche de sesenta y siete dólares, apuntando como parte del fondo para el departamento de jóvenes. El viernes 20 de octubre de 2023, tuvimos un servicio en la iglesia Giovanni Issi, en el pueblo de Chifla, bajo el tema, Impacto, con la base del versículo bíblico en Primera de Juan 4, 15. En el servicio hubo participación de tres iglesias, con cánticos de alabanzas, danzas, lecturas bíblicas, y un mensaje de impacto para los jóvenes, en la cual los jóvenes fueron ministrados y tocados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirles que varios jóvenes y varios padres han venido a donde mí, ¿verdad? Y me han testificado de las grandezas de Dios que me han hecho en su vida, jóvenes que nunca habían experimentado un toque del Espíritu Santo. Y verdaderamente Dios hizo la obra, amén, en esa noche. Gloria a Dios. Hubo una colección de ofrendas en esa noche de sesenta y siete dólares, y también al finalizar una venta de comida y postres con una colecta de ciento cincuenta, ciento cuarenta y siete dólares. Ahora les voy a redactar. No hubo gastos como tal porque gracias a la iglesia, ¿verdad? Y a los hermanos, todo fue donado a través de los hermanos. La iglesia Giovannisi y la iglesia Río de Agua Viva donaron todas las cosas, amén. Y pues no hubo gastos, pero sí hubo un fondo, una recolecta de fondo, y juntamente con las ofrendas y lo que se vendió en esa fecha del último servicio, en el fondo del Departamento de Área Norte, hay un total de doscientos ochenta y un dólares hasta la fecha de hoy. Amén. Agradecimientos, damos primeramente toda honra a nuestro Señor Jesucristo por darnos este privilegio de trabajar para su gloria. A todos ustedes por poner su confianza en nosotras. Gracias por las iglesias que nos dieron el sí y nos apoyaron en los servicios de jóvenes con su presencia, su participación, sus donaciones para las actividades. A los jóvenes, por el esfuerzo y tiempo que tomaron para poder realizar estas actividades. A mi compañera Jennifer, amén, que es mi mano derecha, por estar a mi lado y esperamos seguir trabajando para la gloria de Dios en el siguiente año con nuevos planes y nuevas actividades. Y a la iglesia Jehová Dici, iglesia Real de Baviva, que es nuestra iglesia, que nos han apoyado. A mi esposo Elías y al reverendo Ramón, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por su atención. Sometemos este informe a su consideración hoy sábado 11 de noviembre de 2023. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias.